bienvenidos a este vídeo de presentación de outlook en la web yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con más de 25 años de experiencia estas son algunas de mis certificaciones y aquí también tienes mi dirección de linkedin los requisitos previos para hacer este curso es simplemente tener conocimientos básicos de windows en este curso vamos a ver cómo podemos crear mensajes nuevos vamos a ver cómo podemos nosotros configurar outlook también vamos a ver cómo podemos organizar la bandeja de entrada cómo podemos crear grupos y para qué nos sirven también vamos a ver cómo podemos trabajar con el calendario y también vamos a ver esta herramienta de todo que son las antiguas tareas hasta aquí este vídeo de outlook en la web espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre outlook en la web haz clic en el botón y accede ahora al curso en open web binars